El comentario más liqueado del capítulo anterior de la venganza de LATAM es Uruguay y bueno, supongo que ustedes ya saben que este es el país que yo considero más difícil de LATAM así que esto va a ser todo un reto porque bueno, Uruguay no tiene muchas ventajas que digamos la única ventaja que tiene es que puede llegar a obtener bastante inmigración pero eso significa que vamos a tener que jugar muy pacífico desde el inicio entonces bueno, espero tener la paciencia suficiente para mantenerme en esta campaña así que bueno, ahora sí, vamos con el video de Uruguay Sorpresivamente Uruguay en el IPM comienza con una brigada desafortunadamente es una brigada irregular pero podemos hacer hasta tres lo que pasa es que nuestra economía no va a soportar el hecho de que nosotros querramos sacar tres brigadas porque las cosas estas para sacar soldados son muy caras entonces puede llegar a ser bastante complicado por lo que lo mejor sería intentar sacar una brigada y ya luego, luego de la guerra de la confederación vamos a aprovechar que Argentina por lo general suele estar muy débil luego de la guerra de la confederación para atacarlos y así poder conseguir algo de población extra lo que principalmente vamos a jugar en los primeros años sobre todo va a ser a obtener inmigración ya sea con las reformas y esas cosas entonces esa va a ser nuestra primera prioridad pero bueno, eventualmente vamos a necesitar un extra de población para sacar un par de brigadas e irnos directamente a África de una vez como verán han pasado más de 10 años y recién le vamos a declarar la guerra a Argentina y esto se debe básicamente porque Argentina estuvo mucho tiempo luego de la guerra con la confederación estuvo mucho tiempo aliado con Brasil y bueno, aproveché ahorita que le cayó una crisis, una revolta o algo así que se quedó sin aliados y entonces en este momento aproveché para declararle la guerra enseguida apenas pude junto con Chile y Paraguay creo que fue, si mal no recuerdo o no recuerdo si mis aliados no entraron pero básicamente tenía aliado a Chile, Bolivia y Paraguay ah sí, ninguno entró Chile, Bolivia y Paraguay y ninguno entró y bueno, hombre, si hubiera entrado hubiera sido bastante fácil pero bueno, desafortunadamente no se pudo entonces me toca jugar prácticamente la guerra a mí solo lo bueno de esto es que Argentina tiene una población bastante parecida a la mía en cuanto a tamaño y bueno, movilización estamos bien y aparte de que ellos también están muriendo los rebeldes o sea, los rebeldes les salen acá a rato de hecho, se me ha perdido la cuenta de la cantidad de cosas que puede o sea, la cantidad de rebeldes que le han caído a Argentina actualmente sobre todo los de estos de los nacionalistas del cono sur solo que lo que pasa es que los nacionalistas del cono sur se buguean porque al ocupar la capital, cuando unos nacionalistas ocupan no se llevan la capital entonces en el IPM lo que tiene es que solo hay cores de un país o sea, de los países formales del cono sur solo hay cores en la capital y bueno, entonces por eso no se pueden independizar y por eso siempre salen rebeldes y más rebeldes del cono sur y eso es básicamente lo que le pasó a Argentina así que bueno, ahora nos toca hacer una guerra intentar desaparecer lo que queda de su ejército y sacar un par de estados de ahí quería llegar a los estados del sur para poder pelear por estados de la Patagonia pero bueno, ahí vamos viendo cómo se va desarrollando el asunto aparentemente Argentina no va a soportar movilizar una sola brigada más entonces prefiero pedirte un estado ahora y ocupar uno de los estados del sur para ver si en los momentos en los que comienzan a aparecer las expediciones hacia el sur me salen las expediciones a mí en vez de Argentina y bueno, entonces básicamente lo que me toca hacer ahora es estar ahí movilizado con mis dos brigadas me toca estar ocupando estados pero bueno, por fortuna Argentina de igual manera tiene creo que tenía como bastante war exhaustion y a veces eso hace que se rindan más rápido de lo que deberían entonces, por fortuna, bueno, voy a poder ganar esta guerra bastante sencillo y no tener un Uruguay con cuatro personas y un poquito más grande luego de conquistar Buenos Aires y desaparecer el último intento de defensa argentina básicamente ellos se rinden dejándonos así el Gran Uruguay un territorio sorprendentemente enorme que divide los territorios de esta época de Argentina gracias a estos territorios y a los inmigrantes básicamente hemos conseguido casi triplicar la población de inicio que teníamos por cierto, estamos haciendo focus en las tecnologías de cultura para obtener mayor lo que vendría a ser alfabetización y prestigio porque bueno, esa es la forma más fácil de conseguir ser una potencia con un país latinoamericano con poca población como lo es Uruguay esa va a ser nuestra prioridad y sí, básicamente luego de mirar muy fuertemente la pantalla por un rato hemos conseguido el prestigio suficiente para ascender a potencia secundaria el top 16 del club de fans favorito del Reino Unido entonces básicamente ahora nosotros digamos que tenemos cierto estatus ya como potencia en este caso regional y básicamente podemos hacer lo que se nos da la gana obviamente en el Victoria siempre podemos hacer lo que se nos da la gana pero en este caso lo podemos hacer de una manera digamos entre excesivas comillas históricas así que vámonos para África obviamente como buena potencia que somos tenemos que abusar de los que son menos fuertes que nosotros o bueno, tal vez debamos ir después de un buen rato decidí utilizar el caso Feli de pagar deudas para Argentina ya que es gratuito y no me lleva ningún tipo de tiempo la única desventaja es que si quiero añadir lo de quitar estados básicamente me va a tocar tomar toda la infamia por completo a diferencia de justificar una guerra en el que puedes obtener menos infamia pero sin embargo prefiero declarar la guerra ahorita a esperar a que en algún momento pueda obtener otra alianza con otro país y que ya no puedo invadir yo así que ahorita vamos a aprovechar nuestros mil aliados que tenemos para invadir lo que queda de Argentina e intentar sacarle otro par de estados del sur a ver si nos llevamos parte de la Patagonia si no las llevamos pues no pasa ningún tipo de problema pero principalmente quiero llevarme a algunos estados de la Patagonia así que vamos a pedir territorios más que nada de pagar las deudas sinceramente no me interesa así que bueno vamos a intentar sacar cosas interesantes de aquí yo sé que ustedes me conocen así que supongo que esto no les sorprenderá demasiado pero decidí tomar Arequipa porque tenía bastante buena población que digamos y en algún punto Perú no se va a poder defender luego de que pierda territorio por lo general los países de Latinoamérica cuando tienden a perder territorio luego no se recuperan casi nunca o se recuperan muy tarde entonces por el momento tomar estados de Perú que son bastante bien poblados me puede llevar bastante bien para luego una invasión a África porque con 5 o 4 brigadas puedo invadir fácilmente el Congo y cosas así y luego irme ya más adentro de África no voy a participar del reparto de África por cierto porque no tengo mucha costa y mi economía no va a soportar todo lo que conlleva el reparto de África sacar barcos, sacar bases navales mi economía no lo puede soportar así que me voy a quedar con algún par de estados que pueda y voy a intentar farmear la mayor cantidad de población posible en este caso Arequipa Chile yo sé que me vas a odiar por esto luego del Arequipa uruguayo me doy cuenta de que Chile se llevó toda la Patagonia luego de que tomáramos los estados del sur de Argentina lo que bueno básicamente hace que igualmente terminaran ganando ya que supongo que entiendo que el juego entendió no sé alguna que otra cosa que Argentina ya no tener ningún tipo de frontera con los estados que estaba solicitando pues básicamente ahora ya no tiene ningún tipo de reclamación válida entonces digamos que se los cedió a Chile de una me sorprendí con que básicamente tenían dos fábricas desafortunadamente quebraron entonces me toca reabrirlas pero ahora con la población que nos dio un Perú básicamente va a ser un poco más fácil aumentar un poco nuestras arcas de dinero ya que afortunadamente la población a veces influye bastante en este aspecto ahora sí tenemos la población suficiente para salir de Latinoamérica y nos vamos a conquistar el Congo porque es el país más fácil para conquistar en África al menos en el IPM3 o al menos el que yo considero más fácil para conquistar básicamente vamos a seguir la ruta de los vídeos anteriores conquistar esto, conquistar el Imperio Lunda y luego ir a conquistar lo que sería Madagascar una ruta que ya he repetido pero que sinceramente me sirve bastante así que bueno, si me funciona pues por qué no seguir utilizándola básicamente malditos rebeldes luego de una muy fácil anexión del Congo básicamente ahora podemos regresar a Uruguay a intentar recuperar nuestro territorio porque los rebeldes nos están destrozando por cierto, ahí fue que recién me di cuenta de que ya había empezado la colonización de África hace tiempo y que el Imperio Tomano estaba tomándose la mitad del territorio lo que se me hizo bastante extraño en este juego sorprendentemente las potencias tienen a ser muy inútiles en ciertos aspectos o sea, imagínate que yo me haya llevado más estados hasta ahora que el resto de las potencias bueno, por fortuna para ellos va a mantenerse así porque no voy a ser partícipe básicamente no puedo mantener ningún tipo de batalla con nadie y ni puedo apenas mantener mi propio territorio así que bueno, no voy a poder participar de una manera activa en el reparto de África solamente me voy a poder llevar los reinos africanos que ya están establecidos malditos rebeldes tal y como les había comentado en un anterior punto básicamente ahora es el turno del Imperio Lunda el cual es bastante fácil de atacar hasta cierto punto cuando ya tienes el Congo conquistado básicamente la ventaja obviamente de las potencias civilizadas y los países no civilizados se hace ver bastante entonces básicamente puedes ir atropellando a cualquier país de África básicamente eso es lo que le va a suceder al Imperio Lunda entonces también va a ser una lección bastante sencilla y una adquisición de población bastante interesante que nos va a permitir irnos al otro lado de África una isla que es bastante grande efectivamente no ha sucedido nada absolutamente raro y nos anexamos al Imperio Lunda sin ningún tipo de problema así que ahora vamos a continuar la ruta que les he comentado anteriormente que es irnos por la isla de Madagascar espero esta vez no tener ningún tipo de problema anexando esta isla como me sucedió en capítulos anteriores si es que recuerdan básicamente cuando prácticamente casi perdí la mitad de mi ejército contra el Merina Kingdown, mejor conocido como Madagascar un par de batallas bastante fáciles que me llevaron hacia la victoria para conquistar la isla por completo afortunadamente no estoy a tope de infamia así que podré seguir estando activo por un momento más con la anexión de Madagascar ahora podremos acceder hacia Asia hacia Asia o sea Asia Asia bueno la cosa es que vamos hacia Asia y ahora podremos navegar sin que se nos hundan los barcos como locos así que básicamente esto nos va a servir como una base naval muy importante otra base naval muy importante que también quiero obtener es la de Brunei así que vamos allá en Brunei básicamente viven como 4 personas a lo mucho así que no nos representa ningún tipo de dificultad para anexárnoslo entonces va a ser bastante sencillo el asunto el mayor problema sería que se nos juntan los barcos y de eso ya estamos seguros que no nos va a suceder Brunei nos va a servir para básicamente hacer una invasión a Vietnam una invasión que puede ser bastante sencilla y ¿por qué lo necesito? porque necesito mover todas mis tropas hacia Asia y ¿por qué? porque Vietnam por lo general está aliado con China y China tienta entrar a la guerra y básicamente eso hace que sea un spam de brigadas entonces tengo que mantener una cantidad bastante alta por mucho que sean incivilizados eventualmente van a seguir siendo bastante fuertes de igual manera así que si no tengo brigadas no puedo defender las oleadas de chinos que nos van a enviar a morirse básicamente así que bueno para eso nos sirve Brunei hemos derrotado a Brunei sin ningún tipo de problema tal y como estaba previsto así que se nos abren las puertas para invadir a Vietnam solamente tenemos que esperar que se nos baje la infamia pero eso lo vamos a hacer en un próximo capítulo porque sí, este video de Uruguay prácticamente duró 6 horas entonces bueno, no lo puedo resumir en solamente un video así que me tocará resumirlo en dos ustedes saben que a mí no me gusta hacer los videos de más de 10-12 minutos entonces bueno, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy en este caso, en este video no vamos a tomar ¿cómo se llama? no vamos a tomar las sugerencias para los próximos capítulos porque bueno, todavía tenemos pendiente la parte 2 de Uruguay y no sé si voy a hacer una parte 3 todavía tendría que editarla así que bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy comentenme qué les pareció comentenme qué les está pareciendo la serie de la venganza de Latam así que bueno, eso ha sido todo por este video nos vemos en un próximo y adiós y y y y y